Del otro lado del puente, de la piedra Michoacán Ay, mi rabadilla Buenas tardes ¿As órdenes? ¿Esto es el que atiende aquí? ¿As órdenes? ¿Para qué soy bueno? Pues ir Tengo aquí mi camioneta, que llevo toda la vida con ella, está nueva Y sigue jalando bien, esta jala Remolques llenos de puerca y puerca, becerros y todo Pero el otro día vine para acá, para Lagos Venía aquí donde está usted Y me dejó tirado en la carretera Mire, aquí tengo una camioneta más moderna para cambiársela No, no, tú no sabes de estas Estas son buenísimas las güeyes Y no gastan gasolina, nomás lo que le eche Mire, don Silverio, ni lo piense Estas camionetas son mucho más modernas Esa ya está carísima la gasolina, ya no se puede Que está cara la gasolina, a mí me da igual Yo le he hecho los mismos 200 pesos, lo mismo Esta camioneta es de aluminio Esta es de fibra de cancel Mire, esta prende de botón Esta bien hicieron el llave y demás Bueno, no quiso prender, pero sí sirve Mire, don Silverio, esta camioneta ya trae cámara Mira, si quiero ver la tele mejor voy al cine Mire, esta también trae cámaras y son caragüera las llantas Mira, la mía está más bonita, pero sí la voy a querer Nomás hay que ver cuánto me vas a dar de ribete y si te dejo la mía Y para que veas que yo soy gente y de palabra Te dejo a mi vaquilla, es una becerra que es mi chiqueada y te la encargo y de favor José María, traete la becerra Esta vaquilla es mi chiqueada, ya te lo dije Nomás tiene una oreja, así nació Le decimos la taza por lo mismo que nomás tiene una oreja Pero cuídamela mucho, ahora que vuelva la recojo Iri, salieron buenos para tratar ¿A poco se la creyeron que mi tartana está más buena que esta? Iri, la vaquilla esa Sí la quiero, pero no es la chiqueada El chiqueado es el otro becero, el chico hace el bueno Yo no sé si se la creyeron los güeyes